ven en que va a sacar este de itana que tenemos acá que reaccionamos recién para poner el hola ahí estamos justo la otra española más bueno para los que estén en youtube mirando esto estamos en twitch reaccionando en vivo así que si escuchan hablar o algunas cosas locas no estoy hablando sólo con con eduardo acá estamos reaccionando en vivo así que tengan ahí paciencia nada recuerden que tenemos una lista de reproducción tenemos una lista de reproducción de lola índigo por este lado por este otro lado por si quieres chequearla este eso por si estás mirando en youtube así que nada vamos a comenzar a reaccionarle a este tema este temita nuevo de lola este se llama esperen esperen que se llama se llama la santa y me suena perro así que me suena apoderada me suena perrona así que vamos a darle play recuerden que por motivos de copyright aunque me cortan así que vamos a darle play mujer hay mujer hay mujer esta mujer esta mujer es un fuego les juro del primer momento del primer momento que vi un vídeo de lola además que baila tremendamente es un fuego y su es un fuego fichico si está esta perro ojo que está perro se suelta el pelo poder poder esto se va a explotar esto se va a ir a la verga esto se va a ir a la verga ya el outfit los movimientos el sonido de la música la cámara como está jugando la cámara con la escenografía esta canción la escuché yo me parece esta canción la escuché qué hice voy yo voy ok es el outfit la que fue después mal boludo como bueno es tremendo mujer o la hija de puta la que fue después literalmente la que no va a criticar hoy se ve como muy muy putita la que no se puede hacer ver putita eh critica jajajaja lola es lola y está sabe lo que le faltó esto le faltó llamitas al frente pero creo que no hace falta las llamitas porque están ardiendo ellas y ellas y y y y y y y y y que su hija de puta perdón por la palabra está on fire este fucking este fucking vídeo y se le salió una parte no se les como que se le salió una partecita o es así no yo soy la que te pasa de los capítulos de notes subtitulado y el audio latino por instagram nunca te pregunté si te sirvió si son los que estoy usando si esto lo que estoy usando lo la pisa me la caja lo que no lo que baila y son deben ser sus bailarines no me refiero a sus bailarines este los que utiliza o conocidos porque lo que están bailando esos pibes por favor no cualquiera no cualquiera calidad 8 calidad es como 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 la canción empezó como super slow esas tomas chicos empezó super slow y si bien tenía el beat ahí pegadísimo empieza como como que está jugando como esa cosa de acelerar acelerar el tiempo a la canción y bajarle acelerarle y acelerarle y bajarle me gusta cool suena culto vieron pero como cuando agarras un vídeo en youtube que está un poquito lento la canción y le pete de 20 por uno o unos 75 o unos 50 y va un poquito más todo es modo profesional sigue querido muy me encanta me encanta pero vieron que parece una canción como que lo vieran hacer les dijeron está muy muy abajo vamos a acelerar un poquitito no siento eso pobre 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 digo yo les estoy diciendo de este preciso momento pobre de los chicos heterosexuales que terminan este vídeo y de las chicas este que le gusten las chicas en el vídeo se van justo la los fueguitos que estás poniendo vos ahí denis así están sus cuerpos lola se fue a la verga joder chicos joder el vídeo más sexual sensual y con porque no pasa lo que siento que no pasa lo que no sé yo a esta altura no sé que es vulgar yo ya yo ya yo ya no sé que es vulgar para mí esto no es vulgar es muy erótico como cinco orgasmos se tiran aquí mal mal chico mal literalmente joder chicos aquí hay menores de edad no tengo la más pálida idea joder y los slow que mantiene la canción 10 papá papá y repente esos slow están perdísimos están creo que esta canción debería estar sonando por todos lados no sé un reggaeton un red porque porque tiene como la función de dancehall y demás la canción con un doble tempo acá pasó el reggaeton literalmente acá pasó reggaeton y me encanta igual personalmente que vivieron por ahí que subele baja le prende ay que hija de puta, que hija de puta, que hija de puta, que hija de puta esta remata ya se siente como la de puta a los verdes ella te la alba y fin le gusta bebo y indama yo ¿cómo se llama la canción? ¿cómo se llama la canción? le mandé la canción a mi profesor de reggaeton le mandé la canción a mi profesor de reggaeton vamos a mover el culo con la lola le dije está perrísima la canción está perrísima la canción pasamos de la que estaba en oscuro la santa, no, justo la santa joder está de un lado toda en oscuro on fire y ahora está igual que antes de perra pero en blanco joder joder chicos además de me gusta como canta tiene un buen tiene el styling completamente en sus genes sus caras su expresión su expresión facial es tremenda y además de lo que baila que dice fusionó todos los estilos de música la lorita el pelo de esta mujer es divino ahora es una perra santa joder joder esto es una puta explosión chicos esto es una miren esas piernas boludo estas piernas sácatelas remarcadas baila 24-7 el hija de puta baila 24-7 la jakira un poroto la jakira la carol la rihanna se acuerdan se acuerdan de rihanna bailando con jakira hija de puta perdón por tantas malas palabras pero es lo que me nace no puedo estar diciendo ay que cabrona no me sale hija de puta y es que hija de puta que se yo es lo que me sale joder esas transiciones esas transiciones oh my god niños salgan niños no miren esto por favor no es apto para ustedes no es apto joder esas tomas no se a quien me hace acordar a jakira me hizo acordar a jakira hay un video que ya tiene jakira tiene como como partes así como no telas no telas pero me hizo acordar a eso perdón pero hay mucho autotune donde hay autotune y a que le importa el autotune Con este video a quién le importa el autotune El video está El video está prendido El video está prendido fuego No tiene casi autotune No, 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 su voz suena así casi Tiene algún efectito en la voz Porque obvio, tiene que tener la canción Viene a los recontrapedos Y para que suene distinto Para que tenga el flow que requiere Una canción de este estilo Necesita ponerle algún efecto Reverb, autotune y toda la bola Tiene que tener como cositas Para que levante más todavía Este, así que Ni supe que canto Queja de puta Bueno, tremendo A mí personalmente Amé el tema Amé el tema Amé el video Lola es Lola Chicos Lola es Lola A mí me gusta porque Lola No te finge nada Lola es esto Es fuego Y en todos sus videos lo muestra Así que para mí Me gustó muchísimo Coméntenme en los comentarios De YouTube Si quedaron con la boca abierta O si se fijaron Del autotune que tiene Como Daniela No, Daniela no Diana era, ¿no? Esperen que mi cerebro me falla Diana Si se fijaron Del autotune Yo no me di cuenta Besos Nos vemos El lado atrás No, yo no me di cuenta No, yo no me di cuenta